Hace pocos días una revista aseguró que Cristian Castro había sido visto en compañía de un travesti, así exactamente como lo oyen. Un travesti, así mismo. No hay nada malo de ser travesti, señores. Sí, 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 sí. No es un asesino, es un travesti. No, es un travesti. Y fuimos a buscar a la persona que estaba con Cristian para saber de quién se trata. Y ahora Erika Garza en vivo desde Los Ángeles nos cuenta todos los delantes. ¡Adelante, Erika! Tiene que estar muy interesante, Erika. ¡Qué bonito color, Erika! ¡Hola, Rodner! ¡Mili, gracias! Como que todo el mundo nos pusimos de acuerdo. Yo recibí el memo de azul, usar azul el día de hoy. Chicos, como ustedes lo mencionan, no fue travesti la chica que andaba con Cristian Castro, que hace unos días salieron fotografías, donde Cristian salía de un restaurante aquí en la ciudad de Los Ángeles, de Mr. Childs, precisamente, donde una revista publicó que era un travesti. Y no, al contrario, ella es una abogada peruana, muy amiga de Cristian, de hace mucho tiempo que trabajó en la disquera de Cristian Castro. Y ella misma nos habló en cámara de cómo reaccionó cuando vio esta acusación. Gracias a Jessica Maldonado por el buen trabajo. Les vamos a presentar lo que dijo la abogada. ¡Adelante! Bueno, yo me enteré de la noticia que esta revista había especulado que yo era un travesti. Cuando llegué a casa y me pongo a ver las noticias, y pues, entro a internet, y así es como me enteré. No sé de dónde han podido sacar esa nota, esa mentira, porque es una calumnia. Ellos jamás vinieron a preguntarme si yo era o no era, o no sé de dónde lo han sacado. Lo único que te puedo decir y aclarar es que es totalmente falso. Bueno, hay que preguntarle a Cristian, hay que preguntarle a Cristian. Ella misma está hablando, y se ve, ella se ve claramente como mujer, tiene la voz de mujer. Yo fue la reacción, cuando vi la foto dije yo, pero ¿quién asegura que es travesti? Erika, el problema es, y ahí voy yo a no ejercitar la prudencia, porque yo vi la foto, es que en esa foto no fotografía como mujer, si es verdad, o sea, déjame, ya me estoy enrollando. Es una mueca, es una mueca que tal vez se vio rara. Sí, porque la foto es como extraña, y se ve rara. Pero no se veía como travesti. No, en la foto sí se ve que tú dices... No se ve rara, no, la historia estaba... Si tú haces una mueca curiosa... La historia estaba interesante, y lo que la víctima fue esta pobre mujer, Cristian Castro, con un travesti. Una travesti, pero es que no, no, claro, tú la ves y evidentemente no es un travesti, pero cuando ves la foto, yo te invito a que busquen la revista y vean la foto, sí, dices, ah, pero sí, sí, es una mala foto. Tú has tenido malas fotos, Libby. Lo más seguro que tenía una pila de fotos, Cristian. Y también les quiero agregar... Les quiero agregar que la misma compañía disquera de Cristian Castro mandó el día de hoy una nota aclaratoria donde desmiente la difamación de la amiga de Cristian Castro y pues obviamente también afecta la reputación de Cristian. Solucionados, señores, no es travesti la amiga de Cristian Castro. Eso es todo, mi parte, regresamos con ustedes. Muchas gracias Erika Y en honor a las transvestis Hay muchas transvestis espectaculares Sobre todo en Brasil que las vi Que parecen mujeres de verdad Un beso a todas las transvestis que nos ven Un beso a todas las transvestis